¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastando? ¿Están bien? El día de hoy es nuevo con un nuevo video y en este caso es una guía del boss Akumu para sacar 10.000 puntos o un poquito más con el siguiente equipo, que es este equipo de aquí que están viendo en pantalla, que es Gouder Verde Ludo, Margaret, King y Meliastraidor Sé que me van a decir muchos Ventura pero es un equipo, vamos a llamarlo de muchos festivales, lo tengo a todos, no se preocupen porque creo que si hay más equipos o voy a estar probando más equipos para que tengan como alternativas, ¿no? pero de buenas a primeras, este es el equipo con el que a mí se me hizo muy sencillo, muy fácil y es extremadamente estúpido lo fácil que se puede llegar a conseguir, conseguir lo extremadamente estúpido que se puede llegar a conseguir los puntos ahí nada más corrijo, y el set de cartas que vamos a llevar es este de aquí este set de cartas que están viendo por aquí y estas dos cartas de por acá ¿Ok? Lo que vendrían siendo las condiciones de PvP bueno, las condiciones, perdón, las condiciones de la guía o las condiciones más que nada del porcentaje de cada una de las cosas de rotar con 25 habilidades o menos eliminar el infligir más de 300.000 de daño y atacar 5 veces con un atributo de desventaja y la última sería pasarlo sin que nadie se muera y cuando se conseguiríamos lo que vendría siendo un 100% de puntuación extra importante, que lleven comida de vida, gente lo importante es llevar comida de vida y por aquí con la señorita Ludo Margaret igual, muy importante que vaya vida y defensa ¿Ok? Una vez dicho eso, estos dos van con ataque crítico tanto King como Meliodas y el Wugger Vida y Defensa así que vamos a empezar les digo, es muy sencillo es muy fácil y realmente no tiene mucho chiste aquí la cosa es que por ejemplo el... lo que vendría siendo el escudo del King nos va a ayudar bastante a que no recibamos daño porque la verdad que este señor sí llega a hacer algo de daño pero con el escudo del King no salvamos de ese cierto daño la verdad es que sí no salvamos al guillo del daño que puede llegar que podemos llegar a recibir así que pues bueno aquí es, repito aquí es muy sencillo simplemente lo que vamos a hacer en lo siguiente es Taz 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 sencillo facilito lo suyo aquí gente es intentar conseguir la ultimate de Wugger para el turno 3 si no mal recuerdo más o menos ¿por qué? porque así nos tira la ultimate y podemos podemos alcanzar a rushear lo que vendría siendo la la ulti de la Ludomarger para la para la segunda fase vamos a llamarlo así ¿no? para la segunda vida ok como pueden ver ya lleva para el siguiente turno debería tener yo creo para este turno no pero para el siguiente ajá no de hecho sí pues creo que vamos a hacer esto esto creo que algo así y algo así yo creo porque es que el buffo de oro de Ludomarger sí llega a ser un poquito importante así sí lo ocupamos bueno sí y no pero obtenerlo es lo mejor igual conseguir la ulti del king es importante el problema es este que como no lanzamos una carta vamos a llamarle en plata al king le va a hacer mucho daño porque le va a romper el escudo de una forma más fácil ¿no? pero no se preocupen que el king no se muere aquí es sencillo lo que vamos a hacer es tirar la ultimate hacemos esto para rushar la ulti del king ahí está paz y paz 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 ahí tenemos un escudo bastante potente no nos tiró la ulti cosa que es muy importante y ahora es demasiado sencillo gente ahora lo que deberíamos hacer bueno aquí aquí lo que deberíamos hacer es rushar un poco la ulti de Ludomarger estamos en el turno a 4 pero sinceramente no creo poder rushar mucho o si de hecho podría me voy a arriesgar a que la Ludomarger lo va a matar pero no se nada es para rushar la ulti de Ludomarger les digo que es que la ulti de Ludomarger si llega a ser importante para la segunda fase ahora les voy a explicar exactamente por qué pero tiene mucho que ver con el escudo si perfecto tiene mucho que ver con el escudo de este señor hicimos más de 300 mil de daño entonces ya llevamos 2 llevamos 2 porcentajes ya listos que sería el de atacar 5 veces con atributos en desventaja y hacer 300 mil de daño cosa muy importante porque les decía que es importante aquí la ulti de Ludomarger ¿por qué? porque este escudo que tiene el akumu lo que hace es que reduce un 200% el daño si no mal recuerdo si estoy mal me corrigen en los comentarios pero es importante matarlo en el primer turno porque si no lo va a hacer imposible ¿por qué? porque en esta fase gente ustedes no pueden hacerle daño al akumu como tal al de en medio no le pueden hacer daño al menos que derroten a estos dos antes y derrotar a este una vez tiene la postura es muy complicado entonces vamos a hacer lo siguiente paz 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 y se pueden ir guardando las cartas este single target del Meliodas porque al Meliodas le hace extremadamente mucho daño a este señor así que simplemente es hacer así paz y quedó listo ¿no? taz 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 tenemos escudo le hemos quitado estas dos a las defensas que tenía vamos a llamarlo así que no podemos hacerle daño y ahora simplemente es atacar con Meliodas y pues ya estamos full buffados por el bufaloro de Ludomargre por eso le decía que es importante para que el Meliodas haga pues más daño y y hacemos esto y con esto ya estaría gente facilito ni ni 10 minutos nos tomó no nos tomó ni 10 minutos así que bastante bastante bien y con esto ya conseguirían lo que vendrían siendo los 10.000 puntos les digo es muy sencillo es extremadamente muy sencillo bueno hice 9.000 pero es lo mismo prácticamente si les tocan más cartas de quitar orbes de ultimate y tal pues mucho que mejor el problema aquí es que no me tocaron cartas para quitar orbes de ultimate casi no me tocaron entonces eso igual juega un papel muy importante el tirar la ulti del king antes ese tipo de cositas que fui cambiando a lo largo para poder sacar la partida pero al final 9.000 puntos me parece que está bastante bien pero les digo con un poquito mejor de RNG ustedes pueden sacar sin problema alguno los 10.000 puntos créanme que es muy sencillo es muy fácil y pues se llevan todas las recompensas se llevan todas las de aquí que pues bueno no están mal son gratis así que al final está bastante bien así que pues bueno nos vemos espero les haya gustado el video espero les sea de ayuda gente y nos vemos hasta la próxima chao chao chao